Super Marketing utiliza los medios de comunicación para que el cliente pueda ver, oír, tocar, oler y probar una experiencia de consumo única, incrementando la fidelidad y creando una diferencia en la marca donde se maximizan los ingresos de un punto de venta. Nuestros servicios de publicidad promueven los productos de una forma efectiva en el punto de venta, intensifican la experiencia del comprador, originan compras repetidas, reducen el tiempo de espera y ayudan a los clientes para que se adapten a las nuevas oportunidades y tendencias comerciales. Esto tiene un valor muy significativo dentro del mercado. El 90% de los consumidores dice que es más probable que se recomienda una tienda a los amigos y a la familia si en ella se escucha la música de su preferencia. La comunicación digital puede generar un 40% en ventas si existe un entorno de ventas al pormenor adecuado. La nueva tecnología permite a los consumidores utilizar su teléfono inteligente para escanear los códigos QR y además enviar mensajes al cliente con cupones o promociones de venta. Nos comprometemos a colaborar en sus necesidades de compras a través de la publicidad. Supermarketing es el principal proveedor de publicidad en un punto de venta que ayuda a los supermercados a conectarse con los clientes a través de la música, las demostraciones de marketing y la tecnología digital para la comunicación, creando de esa forma experiencias individuales únicas. Supermarketing es el principal proveedor de publicidad en un punto de ventas al pormenor adecuado.